Deportes con Milagros García Por Coca-Cola, Coca-Cola siempre, en la noche de hoy estamos nosotros refrescante como Coca-Cola. Ya el viernes en la noche fue la inauguración del baloncesto superior del distrito. Por esa razón vamos a conversar en la noche de hoy con el presidente de Abadina, el señor Andrés Liberato. Muy buenas noches Andrés y bienvenido al espacio. Gracias a ti por invitarme a escuchar el programa. Estuviste el programa que ya en mi casa he participado en varias oportunidades. Sería interesante conversar con los amigos televidentes del torneo, no como ya como jugadores, sino el montaje. Es tu primera experiencia y quisiéramos saber todos esos logros que tú has conseguido, porque vamos a hacer un resumen de todo lo que tú has hecho para que el espectáculo que se vio montado el viernes en la noche fuera todo un éxito. Sí, fíjate, no solamente el éxito puede venir de aquí de lo que es el torneo superior, sino para nosotros este comité ejecutivo, que estaría del 95 hasta el 97, nosotros hemos iniciado la categoría menor que para mí es lo más importante, ¿no? La mini Benjamín y mini Vázquez. Nosotros hemos donado 240 mil pesos en uniforme. Eso es donaciones que nos han hecho amigos de empresa para que la gestión nuestra marche bien y que los clubes se beneficien del mismo. Lo que nos compreste en el día de hoy es lo que es el torneo de balazón superior, recién inaugurado, ¿no? Nosotros hemos, yo sé, ese humilde inauguración, pero muy significativa para los clubes participantes y más para los compañeros de la nueva franquicia de Villa Duarte, que ellos entienden que fue algo bastante bueno para el beneficio de ellos y de los seis clubes participantes. Una cosa que me inquieta preguntarte, Villa Duarte y Los Minas, ¿van a estar juntos, van a pelear? ¿Qué va a pasar con esa fanaticada? No, claro que va a haber una competencia, una competencia de un público bastante querido de ambas partes, pero con altura, con nivel, ¿no? Ya los compañeros del club Los Minas, como los del club Calero, entienden de que se debe hacer una competencia con dignidad, la fanaticada, no su dirigencia, que le permita a ellos poder darle el brillo al evento como así estamos esperando. Tú sabes que Los Minas es el club que más personas trae al Palacio de los Deportes y entendemos que la nueva franquicia de Villa Duarte debe ser el segundo o el tercero, que nos garantiza a nosotros, los organizadores del evento, mayor entrada en términos económicos y a ellos también. Pero una cosa, Andrés, no es un secreto para los amigos televidentes de que tú fuiste presidente del club Calero. Ahora tú eres, tú formas parte y juez de este asunto, ¿cómo tú te la vas a averiguar para que todo el mundo quede conforme? Que quede conforme a todo el mundo es difícil. O sea, nuestra primera participación, como se dice, fue parte, fue la oportunidad del trache. Nosotros entendemos que al que tenga la razón nosotros se la vamos a dar, quien no la tenga no se la vamos a dar. En esa oportunidad los clubes, nosotros entendimos que ellos tenían la razón de que debimos seleccionar dos atletas. Así lo hicimos, ¿no? Yo hice que eso prevaleciera. Dos atletas para el club Calero. Yo creo que no. Nosotros tomamos una licencia por dos años de lo que es el club Calero. En mi posición se encuentra un empleado suyo, lo que es Antonio García, como presidente del club, en función hasta aquí. Pero espérate, Antonio, tú no me has dicho eso, muchachos. ¿Qué pasa? Es Antonio, presidente del club Calero. Ah, no, pero ahora tú estás pegado conmigo. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Nosotros, los compañeros de los clubes así lo entienden, nos hemos mantenido abiertos, ¿no? Totalmente democráticos lo que es esta gestión. Muchos nos acusan de que somos muy democráticos. En cambio, de que pudiéramos ser radical para un solo lado, ¿no? Es democrático, partiendo de que tenga la razón se la vamos. ¿Y eso te va a ayudar bastante? Creo que sí, aunque en principio alguna gente lo vea que se me está yendo el control. No, no. La democracia es muy buena, siempre y cuando usted la sepa emplear. Una cosa también, Andrés, es que yo he notado que este año, a pesar de la falta de apoyo que ustedes han tenido con una gran casa licorera, también podemos reconocer que la Santo Domingo Motor ha sido uno de los puntos ejes de ustedes. En estos momentos ustedes están viendo ahí un carro, Nissan Center, ¿verdad? Y los dos motores Yamaha, que va la asociación este año por parte de la Santo Domingo Motor, a rifarle a los amigos televidentes, o mejor dicho, al público presente. Porque lo que me están viendo ahora mismo se está entusiasmando, ¿verdad? De viendo ese carrito cualquiera lo desea y ese motor. Pero, ¿cómo ustedes tuvieron este año la suerte, podríamos decir, que nunca ningún presidente de Abadina había tenido la oportunidad de ofrecer este tipo de evento? Sí, nosotros, fruto de la salida de esa gran casa licorera, ¿no? Por sus razones, que nosotros respetamos, aunque lamentamos su salida en la forma que lo hizo y el tiempo que lo hizo. Nosotros, gracias a los comercializadores del evento, el señor Lucerida Corporal, tuvo el contacto directo con lo que es Santo Domingo Motor a través de la Yamaha. Y en esta oportunidad vamos a rifar ese carro, Nissan Center y dos motores para todas las fanaticadas que ha sido el partido del deporte. Según dicen lo entendido y lo técnico, es la primera vez que se logra este tipo de acción, ¿no? Tenemos también premios adicionales todas las semanas de artículos crométricos para rifar el primer motor en la primera ronda, en la final el segundo y en la gran final, el carro Nissan Center para todos los fanáticos. Queremos hacer la salvación por aquí, los empleados de Santo Domingo Motor, tanto de la abadina como el personal que está elaborando en el torneo, no va a participar en ninguno de los concursos para tomar medidas preventivas. Pero eso yo pienso que será un poco difícil, ¿tú sabes por qué? Porque ustedes, el método de la góndola, ustedes van a tener aquí en el paseo de deporte una góndola, ¿verdad? Donde cada persona que entre le van a quitar la partecita, pero imagínate tú cómo uno va a controlar eso, tanto la abadina como la Santo Domingo Motor. Eso yo no lo entiendo. Sí, pero le tomarían unas medidas, o sea, porque a veces yo puedo comprar una taquilla y dársela a un hermano mío. Entonces, si ese hermano mío, si esa persona es hermana del librato, ella del librato está participando. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, no, porque yo puedo llegar mañana para hacer deporte y arranco mi pedacito, la suerte de quien la tenga, porque eso ya va a ser, no porque le entreguen un numerito, sino que tú vas a comprar una taquilla y tú no vas a ver qué te van a dar. Tú vas a comprar una taquilla y tú vas a entrar la mitad en Globo. Por eso no queremos que participen las personas, los empleados del torneo. No, no, yo no estoy de acuerdo. Todavía no estoy de acuerdo. Todo está acreditado, mira, precisamente para eso, para que no participen. Los empleados de Santo Domingo Motor lo estamos acreditando a todos, los empleados del torneo, todos están acreditados. O sea, perdóname, o sea, eso quiere decir... Que no tienen opción de comprar taquilla. Ah, bueno, que no van a comprar taquilla. No van a comprar taquilla. Bueno, pero como quiera es difícil, porque imagínate, uno tiene cuántos premios y cuántos hermanos en la calle y cuánta gente. Fíjate cómo, te vamos nosotros a acreditar en estos momentos, tu pase, la acreditación como periodista del torneo de Buenos Aires y los superiores. Ajá. Este es mi pase, para que sepan, mi pase. Me lo ha hecho el presidente de Abadín. Te doy las gracias. Gracias a ustedes, porque con ustedes es posible, nosotros, ¿no? Que el evento coge el brillo que hasta el momento lleva. Entonces explícame, los que tengan este pase, se supone, ok, y no van a comprar. Bueno, pero yo tengo el pase, pero Mundito no tiene y tiene que comprar taquilla y si Mundito le saca a uno y pertenece a la Santo Domingo. Es lo que te digo, hay que darle el carro. Sí, es. Hay que darle el carro. Hay que buscar alguna alternativa. ¿Entiendes? Eso es lo que te digo, o sea, que los amigos televidentes tienen que saber que yo siempre estoy parte, formando parte, defendiéndolos a ustedes. Ahora, yo los invito a que ya desde mañana, porque ya el fin de semana ustedes vieron, disfrutaron, brincaron el palacio del deporte. Pero a partir de mañana lunes, vuelvan a la cancha. De todas maneras, yo te voy a dejar ya por último, si tienen algo que agregar. Claro, de soltar a las fanaticadas que se mantengan respaldando los equipos, ¿no? Y la disciplina para cuidar el palacio del deporte es muy importante en el año 1995, después de esa gran remodelación del centro-base en el 95. Bueno, yo espero que todos, todos los equipos estén como yo, con Coca-Cola. Coca-Cola siempre. De todo un poco, con Mundito Espinal. ¡Gracias!